¿Saben qué? El tema del día. El tema del día que lo vamos a tratar de hacer relativamente rápido, ¿ok? Para no demorarnos mucho y no terminar tarde la transmisión. ¿Qué es? ¿Cuál es? Esto basado en preguntas que me hicieron. ¿Cuál es mi forma predilecta favorita, o como le quieras decir, de grabar? Porque todo el mundo me ve que hago demos utilizando esto, utilizando lo otro. No tengo consistencia en cierta forma. Una vez te uso el Axe FX, otra vez te uso una pedalera, otra vez te uso el ampli y lo microfoneo, otra vez estoy usando el ampli pero no uso la caja y agarro y simulo las cajas desde un producto de Two Notes, como sea el Captor X. En otro momento uso un loadbox aparte que es de Sir y me voy y simulo la caja con un plugin o la simulo con el Axe FX. Hago dos millones de cosas diferentes. ¿Por qué hago esto? Porque yo le encuentro la vuelta, o le encontré la vuelta, a todas estas diferentes formas de grabar. Entonces, según lo que quiera hacer, opto por la opción que me va a dar el resultado que yo busco de la forma más rápida. ¿Por qué esto es así? Porque generalmente no. Como ya les explicaba al principio de la transmisión, no tengo mucho tiempo libre. Entonces, tengo que optimizar todo al máximo. Y una forma de optimizar el tiempo al máximo es buscar la forma de grabar que me dé el mejor resultado posible en el menor tiempo posible. Hay veces que es conectando de una forma, otras veces que es conectando de otra. Depende de lo que estoy haciendo. Hay veces que tengo ya microfoniado en una caja, entonces grabo microfoniado. Todo depende de la situación. Con lo cual, por eso es que me va a saber grabar demos de 200 formas diferentes. Ahora, cuando la gente quiere saber cuál es la forma principal en la que yo grabo cuando tengo que hacer grabaciones serias. Esto quiere decir, cuando tengo que grabar un disco o una producción, cuando me llaman para grabar guitarras en el disco de alguien o para hacer una parte para una banda o lo que sea, no importa. Cuando realmente tengo que grabar guitarras serias, yo ahí sí ya voy a aplicar mi técnica de grabación exclusivamente, que es favorita, que es todo 100% analógico. No simulo absolutamente nada. Esto quiere decir que agarro mi guitarra, la coné, supónganse que tengo que grabar una base distorsionada, por decirte algo, conecto la guitarra a mi amplificador, solamente al amplificador, no paso por toda mi rackera. Es decir, guitarra, amplificador, amplificador, caja. Nada más, saco todo el resto de la cadena de audio, limpio la cadena y vos decís, pero hasta sacás el noise gate, sí, todo. Saco absolutamente todo. Te limpio la cadena al máximo, microfoneo la caja. ¿Cómo la microfoneo? Con dos micrófonos. ¿Y por qué? Porque básicamente no vas a encontrar un micrófono que sea el caballito de batalla que te permita capturar todo el rango de frecuencias que vos necesitas y resaltar X frecuencias que te pueden llegar a resultar útiles. Yo para el sonido que uso siempre encontré que mi combinación más precisa para el sonido que uso es el Soundtronics Halo, sí, y después meter un micrófono de cinta. El micrófono de cinta puede variar. Hay veces que puede llegar a ser un A-N22, otras veces puede ser un Royer R-121, muy similar al N-22 en muchos aspectos y distinto en muchos otros. Otro micrófono de cinta puede ser un M-160. Son las opciones que suelo usar para micrófonos de cinta. No mucho más o no algo diferente a eso. Generalmente muero en esas opciones. Hay veces que uso algún condenser, sí, pero es casi nunca, digamos, casi nunca. Cuando tengo que usar un condenser, tengo muchas más opciones disponibles, como puede llegar a ser un 414, puede llegar a ser un Neumann, puede llegar a ser un Warm Audio, que son réplicas de los Neumann, puede llegar a ser un Aston, generalmente, depende de lo que tenga que hacer, un Spirit o un Origin. Todo depende de la situación. Por eso generalmente no uso condenser, que depende más de una situación muy en particular, sino que uso un dinámico y uno de cinta. El dinámico es el Sontronics Halo y el de cinta es el, la mayoría de las veces, el AEA N22. Hay veces que puedo usar otro, pero la mayoría de las veces el AEA N22. ¿Por qué? Porque tengo los mejores resultados, o logré encontrar los mejores resultados con esa combinación. Una sola caja, no uso dos cajas, ok, yo tengo dos cajas, pero no, grabo una sola caja. ¿Por qué? Porque simplemente lo hago de esa forma, después si quiero una caja que suene levemente diferente para complementar el sonido, hago otra toma con otra caja y listo. Pero al momento de hacer una toma, es esto que les estoy diciendo y nada más que eso. Obviamente, estos micrófonos los tengo que conectar a algún lado, porque como todos saben, micrófono necesita preamplificadores de micrófono. Así que, ¿qué es lo que voy a usar? Esto varía mucho. Generalmente, la opción que más me gusta, estamos hablando siempre del caso de grabar guitarras eléctricas, la opción que más me gusta es usar un preamplificador estilo 1073, que es un clásico de toda la vida de NIV. ¿Cuál es el que uso yo? ¿Cuál es mi favorito? Es cualquiera de Aurora. Aurora es una empresa que hace unos pre de putísima madre, para mí los mejores del mundo. No son baratos, ¿qué se le va a hacer? Pero es lo mejor de lo mejor. Son mejores que los NIV, son preamplificadores de ese estilo, pero mejorados, mucho mejores. Entonces, cuando puedo, uso esos preamplificadores, los Aurora, que son para mí lo más grosso que hay. Si no, suelo usar los Heritage Audio, que son una réplica de los 1073, una empresa española, que hace una muy buena réplica. Tiene una réplica que es tipo de tirada, y una que es toda hecha a mano, que son los DMA 73, que de hecho pueden ver en algunos demos que usé. De hecho, creo que tengo algún demo mostrando cómo se usa un preamplificador estilo 1073. Hay subido eso en mi canal de YouTube. En este caso, bueno, uso el DMA 73, que es un pre estéreo, es decir, son dos pre en una unidad, estilo 1073 de NIV, con un sonido realmente, yo te diría, casi calcado al NIV, y que está muy cerca al de Aurora. Con lo cual, si no tenés el Aurora, este NIV, que yo te digo, DMA 73, es creo que la mejor opción. Y hay veces, cuando no uso estos preamplificadores, porque necesito resaltar alguna otra característica del sonido, para eso, bueno, tendría que ponerme a explicar mucho en tema de las características de algunos preamplificadores y cosas por el estilo, que no viene al caso. Suelo usar preamplificadores API, porque me gusta lo rápidos que son, el ataque que tienen. Cuando digo rápidos, quiere decir cómo procesan las transientes. Es un amplificador, preamplificador súper rápido, que está buenísimo por ahí para conservar el ataque al pleno en canal limpio y en canal distorsionado también. Tiene un brillo muy simpático en canal limpio. Está buenísimo. De hecho, preamplificadores API son los que yo utilizo cuando quiero hacer impulsos, para que te des una idea. Donde busco que no tenga, no meter tanto color por ahí del preamplificador, como sería en el caso de un Aurora o un Heritage, o un clásico 1073, sino que busco un sonido rápido, que responda muy rápido a las transientes y que sea, si querés, un poquito más plano. Tiene el clásico sonido de API, no es plano. Si busco algo plano, usaría Milenia, que no lo suelo usar casi nunca, excepto si tengo que grabar una guitarra, ya no eléctrica, una acústica. Ahí generalmente me gusta usar Milenia porque es lo más transparente, lo más claro que existe en el mundo. Se usa, para que te des una idea, para grabar música clásica, o instrumentos acústicos de ese estilo. Pianos y cosas por el estilo. Así que, ya te dije, guitarra, amplificador, caja, dos micrófonos. De ahí me voy, obviamente, a dos preamplificadores de micrófono. De ahí a donde sigo, generalmente, no mucho más que ingresar a la computadora. Hay gente que me dice, pero no pones ecualizador o compresor. Ecualizador no pongo nunca porque yo ecualizo con el posicionamiento del micrófono. Entonces me ahorro el tema de la ecualización. Porque sé cómo estoy microfoneando, básicamente. Sé exactamente lo que estoy haciendo con los micrófonos por ahí. Si no sabés, y podés recurrir a la ecualización para corregir alguna frecuencia que no está del todo bien. Pero no es lo ideal. Lo ideal es ecualizar desde el micrófono. Y cuando me preguntan si conecto algún compresor antes de entrar a la computadora, digamos, generalmente no. Generalmente yo uso compresores solamente en canal limpio. Y los uso ya con mis efectos. No en post-procesamiento. Por lo menos al momento de grabar. Porque tengo todo el sonido bastante controlado. Y si los uso, que a veces los uso, es una compresión muy, pero muy leve. Más que nada para agregar el sonido del compresor, las características tímbricas que tenga X compresor, a la mezcla. ¿Sí? A la mezcla del sonido de guitarra. No para comprimir realmente. Es básicamente esa la forma en la que uso yo. Hay gente que lo hace completamente diferente y está perfecto. Va eso en gustos personales. Viste, estamos hablando de guitarras. Si tú dices que grababa una voz, usaría un compresor sí o sí. ¿Ok? Pero acá estamos hablando de lo que es mi grabación o mi técnica para grabación de guitarras más que nada eléctricas. En este caso, si bien estoy mechando algunas cosas de guitarras acústicas, como les dije, con el Milenia y cosas por el estilo. Después de pasar por los preamplificadores, como les dije, generalmente no voy al compresor. Tenés que entrar al dispositivo que te permite mandar la información a la computadora. ¿Qué vendría a ser? Obviamente, vos me vas a decir la interfaz de audio. Esa respuesta no le chinga a nadie. Todo el mundo sabe que es la interfaz de audio lo que tenés que conectar. Y obvio, está correcto. Ahora, ojo, cuando vas a conectar todos estos equipos que te digo yo, especialmente los preamplificadores de micrófono a una interfaz de audio, ojo, ¿a dónde te conectás? Porque si te conectás a la entrada de micrófono o a las entradas de micrófono de la interfaz de audio, haces pre más pre y vas a empezar a saturar el sonido a lo loco y no va a sonar lo que vos querés que suene. Así que, ojo, tenés que entrar a las entradas de línea de tu interfaz. Hay veces que vos me decís, no, pero la mía tiene solamente dos entradas y son dos entradas Canon para micrófono. Bueno, está perfecto, pasa con dos millones de interfaces. Fijate que hay veces que son entradas combinadas que entra el Canon o entra el plug TRS, es decir, estéreo. En muchos de estos casos, cuando vos conectás el plug TRS, si, el estéreo, se autoconfigura la interfaz para que no funcione el pre de micrófono y funcione el pre de línea. Hay algunas que es automático. Hay otros casos, como por ejemplo, la mayoría de las Apogee, que no, tienen solamente entrada, no todas, pero la mayoría, tienen solamente entrada XLR, entrada de micrófono. Entonces, vos lo que tenés que hacer es conectás, como si entrases al pre de micrófono, pero desde el software o desde la placa, tenés que desactivar el pre de micrófono y activás el pre de línea. Eso es lo correcto para no hacer pre más pre, lo cual te va a generar una saturación adicional que, en términos generales, no es lo que querés lograr. No estamos grabando los Beatles, que los Beatles hacían pre más pre en su momento, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Así que, fundamental que tengas en cuenta eso al momento de ingresar a la interfaz para ir a la computadora. ¿Qué es lo que hago yo? Yo no ingreso a una interfaz y ahí me van a decir pero la puta madre me está diciendo que buenísimo que todo el mundo que te dice que hay que ingresar a una interfaz está en lo cierto y vos no ingresás a la interfaz. No, vos viste que yo soy un tipo medio extraño que va en contra de la corriente. No es que vaya en contra de la corriente sino que hago en este aspecto de las grabaciones lo que hay que hacer. Generalmente vos cuando usás preamplificadores externos lo ideal no es entrar a una interfaz. ¿Por qué no? Generalmente cuando uno compra una interfaz es porque lo que estás comprando es la interfaz valga la redundancia con los preamplificadores con las salidas para monitores con esto con lo otro estás comprando un pack tipo un multi-efecto compras un todo en uno entonces vos te conectas los micrófonos ahí y estás grabando. cuando tenés preamplificadores externos comprarte una interfaz es como decir y está bien compro una interfaz pero tiene preamplificadores estoy como duplicando cosas que no voy a necesitar realmente muchas veces no justifica por lo menos es mi forma de verlo ¿sí? ¿y qué haces en el caso este que yo digo no justifica? Bueno compras lo que tenés que comprar que es un conversor esto es lo que hacen todos los estudios obviamente profesionales y algunos home studio que quieren tirar a algo muy profesional en un estudio profesional vos no vas a ver interfaz de audio cuando ves interfaz de audio en un estudio profesional es medio un garrón hay algunos que usan interfaces muy grandes que tienen algunos pre pero después tienen características de conversor es decir por ejemplo algunas interfaces que tienen ponele 12 canales de entrada y 4 pre es decir te trae 4 pre para que puedas usar rápido con cualquier micrófono y además te trae 8 entradas de línea para que le puedas conectar directamente 8 pre externos es decir esas son como un híbrido lo cual está buenísimo eso lo podés usar en un estudio profesional no hay problema ahora cuando vos querés hacer las cosas pro pro tenés que ir a una interfaz que no sea interfaz que sea conversor solamente lo cual es un embole porque es la opción más cara pero bueno es la forma en la cual vas a sonar con mayor calidad de audio posible es lo que opté a hacer yo en mi loca vida para las grabaciones y lo que uso yo es la Lynx Hilo que se los escribo acá por si lo quieren buscar después es un conversor de mastering y vos me decís para grabación usas un conversor de mastering sí simplemente porque es un conversor de dos canales y para lo que hago yo me sirve que sea así podría usar una Aurora de Lynx misma compañía que tenés de 8 hasta 32 canales pero para lo que estoy haciendo yo que es grabar guitarras acá no necesito 8 canales sí entonces es simple no tengo la de 2 porque es lo que necesito si necesitase más tendría la de 8 y se acabó porque la calidad de audio es la misma la Lynx la Hilo te permite hacer algunas cosas que los Aurora no pero no me voy a meter en eso a lo que voy es que yo utilizo esto que ahí se los pongo en pantalla que no lo puse es la Hilo o el Hilo de Lynx que es simplemente un conversor no tiene para amplificadores es una caja boba si querés que te permite mandar la información a la computadora alimentar tus monitores etc como haces como una interfaz normal pero con una calidad de audio descontrolada directamente que te vuelve loco lo escuchas y no realmente no lo podés creer es calidad de los mejores estudios de grabación de nada cualquier lugar en el mundo así que es de lo mejor que podés llegar a comprar si querés ir por esta vía decir voy a tener preamplificadores externos voy a tener simplemente un conversor para mandar la información a la máquina etc si querés grabar de la forma más profesional posible es eso lo que tenés que hacer es eso lo que hago yo incluso cuando grabo del Axe FX del Axe FX no voy del Axe FX por USB derecho a la máquina y grabo usando el Axe FX como interfaz de audio salgo con las dos señales analógicas del Axe FX ingreso a las dos entradas del Hilo de Links y grabo de esa forma para aprovechar la capacidad la super capacidad de conversión de este conversor valga la redundancia cuando uso algún producto de tu notes misma historia no entro derecho a la computadora sino que paso por el conversor si siempre paso por mi super conversor ¿por qué? porque es calidad o la mayor calidad de audio posible asegurada garantizada o como lo quieras ver así que que de esta forma básicamente vamos terminando con el tema del día donde te expliqué exactamente cuál es mi forma predilecta favorita o como le quieras decir para grabar recordá yo cuando tengo que grabar en serio grabo todo analógico resumiendo guitarra derecho al amplificador amplificador a la caja la caja la tomo con dos micrófonos uno dinámico y el otro de cinta luego voy a dos preamplificadores de micrófono generalmente estilo 1073 de ahí ingreso a mi conversor de mastering es decir no es necesario vos podés usar un conversor que sea simplemente para grabación no de mastering conversor conversor a la computadora chau se acabó muchachos de esta forma grabé lo que tengo que grabar con dos micrófonos o si quiero un micrófono para caja y grabo en estéreo y después procesas lo que necesites en post llámese agregas efectos haces lo que sea o si hay algún efecto que realmente lo querés agregar en formato de pedal adelante del amplificador o algo por el estilo lo podés hacer pero por lo menos esa es la forma en la cual grabo yo y me da los mejores resultados posibles al nivel de que no tengo que ni pensar en ir a un estudio para grabar guitarras que suenen de manera super pero super profesional tema del día concluido y espero que les haya servido si y Gracias.